Como parte de la estrategia de reactivación económica que impulsa la actual administración, el gobierno de Zapopan pone a disposición de los comerciantes 103 locales para abrir su negocio en mercados municipales. Se cuenta con disponibilidad de 14 locales en el mercado Lázaro Cárdenas, 5 en el de Las Flores, 3 en el de Atemajac del Valle, 6 en el Constitución, 2 en el Obreros de Cananea y 11 en el Francisco Sarabia. También hay 1 en el de La Tusanía, 3 en el de Auditorio y 58 en el Mercado de los Volcanes, en la zona del Coli. Para adquirir uno de estos espacios es requisito ser habitante Zapopan y debe de acudir a las oficinas de la Dirección de Mercados, ubicadas en el cruce de las avenidas Guadalupe y Anillo Periférico Poniente. Señalan que no se pagará renta, solo se tendrá que cubrir el derecho de uso.